Vamos a empezar y vamos a poner, yo digo que solo un ejemplo y el otro lo hacen ustedes, de todos modos lo más, digamos lo complejo era identificar las inversas y las directas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a compartirles acá mi pizarra, ¿verdad chicos? Y dice el problema así, lo dejen me ver algo, así. Ok, ok. Dice así. Ay, 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 chicos. Chicos, chicos. Vamos a ver. Aquí está. Ok. Dice. Vamos a hacer un poquito más larguito. Dice, si 10 estudiantes hacen un proyecto en 5 días. Dice, ¿con cuántos estudiantes se hará el mismo proyecto? Sí, el mismo proyecto. Pero en 2 días. Ok. Ese sería el problema. Ahora, si ustedes se dan cuenta. Ay, fue la otra vez. Bueno, bueno, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad chicos? Pues está hablando de 10 estudiantes. ¿Verdad? Está hablando de un proyecto que se hace en 5 días. Y los días aumentaron o disminuyeron o disminuyeron o disminuyeron, profe. Disminuyeron, pero disminuyeron. Y la pregunta que dice es, ¿cuántos estudiantes harán el mismo proyecto? ¿Cuántos estudiantes harán el mismo proyecto? O sea, quiere saber cuántos estudiantes. Entonces, ustedes, ¿ustedes qué dicen? 10 estudiantes lo hicieron en 5 días. Ahora lo tienen que hacer en 2 días. ¿Será que necesitamos más estudiantes o necesitamos menos estudiantes? Más, profe. Necesitamos más estudiantes. Porque mientras más estudiantes estén involucrados, lógicamente van a ser más rápido el trabajo. Entonces, como ustedes pueden ver, los días disminuyeron, pero los estudiantes van a aumentar. Entonces, es una inversamente proporcional. ¿Cómo lo colocamos? De la misma manera. De la misma manera, chicos, que colocamos la directamente proporcional. Igual, no vamos a cambiar absolutamente nada. Entonces, ¿qué tenemos de datos? Tenemos los estudiantes. ¿Y cuál es la otra? Los días. Los días, así es. Entonces, tengo estudiantes. Creo que es muy largo. ¿Verdad? Y así cuesta escribir mucho. Y tengo los días. ¿Ok? De la misma manera, chicos. Yo sé que en cinco días, utilizamos ¿cuántos? Diez estudiantes. Y ahora, en dos días, ¿cuántos estudiantes vamos a utilizar? Entonces, le colocamos la X, porque no sabemos. Lo que sí sabemos es que vamos a necesitar más estudiantes. Ahora bien, como no es directamente proporcional, sino que es inversamente proporcional, ahora ya no vamos a multiplicar cruzado, sino que vamos a multiplicar recto. Nada más eso cambia. Y entonces, vamos a poner que la X va a ser igual, primero la multiplicación de los números, que sería 10 y 5. Entonces, sería 10 por 5, dividido el que se esté multiplicando por la letra. 2 por X, entonces se divide dentro de 2. ¿Ok? ¿Y cuánto me daría 10 multiplicado por 5, dividido 2, chicos? 10. 10 multiplicado por 5, 25. ¿Daría 25? Y entonces, yo ya conozco mi respuesta. ¿Qué respuesta voy a dar? Muy sencillo. Para hacer el proyecto en dos días necesitamos Ay, Dios, me quiero interrumpir. Bueno, pero para hacer el proyecto en dos días necesitamos 25 estudiantes. ¿Y ahí está? Resuelto. Si ustedes se dan cuenta, se hace pues igual, igual a las que son directamente proporcionales, lo único diferente es cómo voy a realizar las multiplicaciones, ¿verdad? Cómo voy a realizar estas multiplicaciones. ¿Cómo las voy a realizar? Si son directamente proporcionales, cruzadas. Y si son inversamente proporcionales, de forma recta. ¿Ok? Y si se dan cuenta, igual. O sea, no estamos haciendo algo diferente de lo que ya veníamos haciendo con las que son directamente proporcionales. ¿Estamos, chicos? 10. Ok. Pueden copiar, por favor, y voy a poner una para que ustedes la hagan. Ya copié, profe. ¿Ya copié? Ya copié. Chicos, qué velocity la de ustedes. Profe, el gobierno gobierna. Son más rápidos que el corre caminos. ¿Alguien ha visto la caricatura del corre caminos y el coyote? Yo, profe, yo. ¿Sí? Sí, profe, ¿quién no la ha visto? ¿Quién no la ha visto? Sabían que hoy la sigo viendo. Sabían que en la vida real el coyote el coyote corre más rápido. que el corre caminos. Sí. Sí, en la vida real el coyote es más veloz que el corre caminos. profe, me arruinó mi infancia. no me tienes. Cuentos chinos. Bueno, antes, antes. Recording in progress. Recording in progress. Ok. Voy a borrar acá y vamos a poner un problemito. No va a ser bien difícil, profe. difícil. Ah, no, lo dije bien. A lo siento, es que se me lengua la traba. Se me lengua la traba, profe. si seis carpinteros es dos repisa. ¿Qué es una repisa, profe? Es una repisa donde se guardan cosas. La repisa es una repisa. Ajá, no conocen una repisa. Una cosa ya sea de madera o de metal donde puedes poner cosas. la repisa es una cosa. Sí, si seis carpinteros ya repisa en cuatro y en dos. Ahí hay tres minutos. profesor se trata de tres minutos. Ahí está, dice, si seis carpinteros hacen dos repisas en cuatro días, ¿en cuántos días harán las dos repisas? Ocho carpinteros. Esto está fácil. Esto será épico, papus. Oh my God, papus. Fácil, ¿no? ¿Usted quiere que me lo deje aquí prendido en la mente? Bueno, voy a ver así. Sí, son tres porque tengo carpinteros. Seis. Que sería ¿verdad? Carpinteros y lo otro serían ¿qué? Días. Y entonces tengo seis carpinteros y van a cambiar a ocho carpinteros. Los días serán cuatro días, pero yo sé que más carpinteros los van a sacar más luego. Entonces, carpinteros sube y días baja. Entonces, es inversamente proporcional. ¿Cuántos días se harán los ocho? A ver. Entonces, sería este por este y este con este. Entonces, X sería igual este seis multiplicado por el cuatro dividido el que se está multiplicando por la X que sería ocho. Entonces, seis por cuatro es veinticuatro dividido ocho. Y veinticuatro dividido ocho serían tres. Tres. Ahí estamos. Yo me atrasé con la, es que puse mal los números. Se va a atrasar si era seis. Seis por cuatro veinticuatro dividido ocho. Ok. Y ahora están lejos. Bueno, vamos a hacer otro. Profe, una vez un mudo dijo. Los mudos no pueden hablar. Sí, por eso no dije nada. Jennifer, ¿qué sony era un ciego? Dice con malgada. No. Gracias. Gracias. Porcentaje de una cantidad, entre paréntesis, tanto por ciento. ¿Cómo? Entre paréntesis, tanto por ciento. ¿Cómo, cómo, profe, que se me está atrapando? Lástima, Hansi. Pobrecito, el que ha estado. Profe, y eso lo vamos a hacer, lo vamos a ver mañana, ¿verdad? Eso lo vamos a ver tomorrow. Tomorrow. El título es porcentaje de una cantidad, entre paréntesis, tanto por ciento. Y eso lo vamos a ver tomorrow.